Hasta que hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida. Hola, para sacar a mi padre. Hola. ¿Nombre? Julián Bermejo. Ah, la directora quiere verla. ¿Por qué no nos coge las llamadas? El lunes os traigo lo que me falta. Muy bien. ¿Y qué quería? ¿Dar un paseo? No, no. Para todo el fin de semana. Lo espero aquí. ¿Luisa? Sí. Avísame a Julián, que está aquí su hijo. Muy bien, ya me espero. ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasa? Que dice que no. ¿Que no qué? ¿Le habéis dicho que sos su hijo? Que dice que... que no tiene hijos. Lo siento. Bueno, gracias. Gracias. De esta manera, yo creo que era mejor pensar en el día malo que te está pasando mal. Estás más delgado. Dale, José, que te toca. ¿Qué quieres? ¿Te estás molestando? Yo salgo. Mañana empieza el torneo. Aquí también estamos jugando. No lo estás viendo. ¿Qué más te da jugar aquí que en el pueblo? Porque aquí no te veo la cara. Y te juro que, como no te veías ahora mismo, me tiro por las escaleras y digo que me las he empujado. ¿Hacéis torneos aquí también? ¿Qué? Que si hacéis torneos, como el del pueblo. Que llevamos ocho años ganando. Antonio, que no quiero hablar contigo. Que te he dicho que estás molestando. Bueno, pues nada, ya me voy. Me alegro de verte. Dos recuerdos tuyos en el pueblo. Ya se hacían apuestas, ¿sabes? A ver, da igual. Anda, vete. ¡Joder, papá! ¡Que somos los vermejos! ¿Qué haces? ¿Y la Marta? ¿Dónde está tu mujer? Apaga eso, estamos comiendo. Respóndeme. Dale. Dale, pueblo, mucho madre. Pues a ver si se queda ahí. Es que esto no sabía nada. A ver, no te lo comas. ¿Y ese quién es? Tu nieto, Pablo. Ese no es mi nieto. Pues vale. ¿Cómo estás tú? ¿Qué salud? ¿Cuándo te has preocupado tú por eso? Bueno, pues ahora me preocupo. Estoy vivo con 80 años. ¿Qué más quieres? Oye, a las 12 la semifinal. Y a las 8 la final. Ya lo sé. ¿Por qué no practicamos? Pues porque tengo sueño. Pues apaga eso. ¿Te harías a un restaurante que pone demasiado hielo en tu bebida? Madre mía, los problemas con los restaurantes. ¿Quién dijo que la vida es aburrida? Yo no sé para qué vamos a votar. Si al final, los Rodi, el gobierno... Están tratando como técnico ganado. Arambi es la autoridad comunitaria de someterlo a revivir. Siéntate. No es muy cómoda la cama. Marta la quiere cambiar. La casa está diferente. Llevas un año sin venir. La casa está igual. Está hecha un desastre. Te he dicho que quiero arreglarla con el ganero del primero. Y si no ganamos, no ganamos. Somos los del mejor. Siempre ganamos. Siempre ganamos. Además, menos estamos haciendo cosas. ¿Cuándo vuelve, Marta? La semana que viene. Sí. Papá. Papá. ¿Por qué me sigues? ¿Y tú por qué te escapas? ¿Y cuánto da en este año? Mil euros. Pues ahora que le falta el dinero, me buscas. Quiero arreglar la casa. Además, no solo el dinero. Me apetece jugar como todos los años. Pues búscate a otro. Papá. Sabes de sobra que es un torneo familiar. Pues desentierra a tu madre. A ver si le viene bien. ¿Y dónde vas por allí? A ver a mis amigos. Papá. Papá. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde vas? El bar está para allá. Bueno. Pero no me sigas, ¿eh? Sí, venga, tira. Hombre. Antonio. ¿Qué haces aquí, tu padre? Hubiera pensado que no verías a los vermejos otra vez juntos. Bueno. Ha salido esta mañana. ¿Pero vais a jugar? Claro. A jugar tras la jugada. Está muy raro, ¿no? Estamos cambiados. Está como siempre. Lo que me extraña es que no se haya cagado en mis muertos todavía. Está muy, está muy mayor. ¿Estás seguro que está para jugar? Y en los deportes se emocionan ante jornada de liga, la de este domingo, con diez partidos a la misma hora. Entre ellos, los de los... Tengo que tirar, ¿no? No, 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 joder. Que no quiero nerviosos. Ay, ya me llamo. Ay, ya me llamo. ¡Aplausos! 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 ¿No estás contento, que? Aún no hemos ganado nada. Bueno, vamos a brindar, ¿no? Venga, raro. Tampoco te pases que nos queda la final. A ver si con tanto vino vamos a ver doble las fichas. Venga, un brindis. Los hijos de puta de la residencia le tienen una mania al vino. No te duermas, que queda una hora para la final. Voy a pasear, a ver si me despejo. ¿De cuándo paseas tú? ¿Te vienes o no? Pero anda, que voy un momento al baño. Si tenemos suerte en el sorteo de fichas, lo mejor es salir doble del palo más largo. Antonio, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué no me has dicho que estás mal de dinero? Yo no estoy mal de dinero. Lo que más me jode no es volver al asilo, sino que me hayas engañado. Pero si aquí estás de puta madre, ¿de qué te quejas? Encima que te lo pago. ¿Tú qué sabes cómo estoy? Si te has tirado un año sin venir a verme. Me encierras en una residencia y ni siquiera puedes pagarlo. ¿Y qué querías que hiciera? Si la Marta no te soportaba, o te encerraba o se iba, ¿eh? ¿Qué querías que hiciera? Te he dicho mil veces que esa mujer es una inútil. No te pases, papá. ¡No te pases! Dime dónde está. Que te he dicho que en el pueblo, con su madre. O me dices dónde está tu mujer, o voy yo a buscarla y te juro que la encuentro. Con otro. Me ha dejado por otro. ¡Está contento ya! O sea, que eres un inútil. Un inútil y un cornugo. Ya está, papá. ¡Basta! ¡Basta! Ganamos el torneo, pago lo que debo y te vuelves al asilo. Cada uno por su lado. Si vamos a estar mejor así. Si es que llevamos dos días sin parar de discutir. Si allí te cuidan bien, coño. A mí no me hace falta que me cuide nadie. Si estoy mejor de salud que tú. ¡Mira! ¿Pero qué haces? Levántate del suelo, papá. Por favor, levántate. Por mis cojones que ganamos. Y así te pierdo de vista. Claro que vamos a ganar. Tú me lo ves mejor, ¿no? Me lo ves. Papá, ¿dónde vas? Papá, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos? A la residencia. Joder, papá, que ya te he pedido perdón. Que sí, coño, pero es que tengo ahí todas mis cosas. ¿Y el dinero? Aquí. ¿Y qué vas a hacer? Pues pago lo que debo y lo que sobre, nos vamos a la Argentina a cenar. ¿Y la casa? La arreglamos tú y yo. Sí, hombre. Si te vas a ir a vivir allí, me echas una mano. Bueno, dale a la idea. No funciona. Pues para aquí, que me bajo, porque aquí hace mucho calor. Me hace calor, llevas dos horas caminando. Si no hubieras venido, ya estaría yo llegando. Anda, échate un ratito y no seas pesado que todavía te dejo ahí, ¿eh? Y la arreglamos tú por cada quedas? Muchas gracias. De who, que trying a madrugamos cómo es que yo, por qué sustained me wunderbañe, después de cada tentación que cre hace mucho más dulce y te metiste y te metiste. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz